mis queridos amigos pues un orgullo estar con nuestro querido campeón en toluca en la universidad autónoma del estado de méxico donde aquí junto con la maestra una gran peleadora que nos viene a visitar españa que se está preparando con el campeón césar corazón juárez quiero que nos dé todos sus datos y qué es lo que viene a hacer y cuáles son sus pretensiones que yo supongo que será un título del mundo pero háblenos acerca de lo que viene a ser a méxico y sus planes a futuro hola buenas tardes soy cristina garroba boxadora profesional española y estoy aquí preparándome con el campeón césar corazón juárez haciendo una fuertísima preparación adaptándome al boxeo puro y duro mexicano principalmente vivimos de campamento pero ya estando aquí tenemos previsto una pelea para londres bastante fuerte bastante importante una pelea que me puede lanzar a los objetivos que venimos buscando desde hace muchísimo tiempo y bueno yo creo que estoy en manos del mejor para que muy prontito poderme coronar campeona mundial el boxeo de españa está creciendo enormemente tenemos a sándor tenemos aquí con martínez que prácticamente ya está en el retiro pero que han dado grandes peleas y está creciendo mucho y allá mi querido vicente campos de lara la gente de boxeo que tú conoces bien allá en españa para quienes son soy corresponsal aquí en méxico pues no nos puede dejar mentir ya que es un gran conocedor del boxeo mexicano lo sigue lo fomenta lo promueve y tenemos las noticias de que el boxeo tomando como base muchos de ellos el boxeo de méxico los grandes peleadores para darle un crecimiento que estamos viendo latentemente en españa está creciendo a pasos agigantados sobre todo el boxeo femenino y eso es algo que me llena de mucho orgullo y siempre cuando digas un tipo de boxeo como el español que es un boxeo muy diferente al que es aquí en méxico junto con el boxeo mexicano yo creo que es la combinación perfecta para hacer cosas muy importantes cristina la guerrera garrobo si no me equivoco corrígeme en qué categoría estás tú qué categorías peleadas y estás clasificada en categoría mosca yo tengo dos títulos de la tv w en mosca y en super mosca pero mi categoría de base es peso mosca vamos excelente muchas felicidades bienvenida aquí a a méxico tu casa venías de la madre patria aquí con el campeón estar juárez que estamos seguros pues te va a transmitir todos los conocimientos que tiene la forma de conectar los golpes y cómo ir tras la río del rival como tú irás tras tus rivales para lograr tus objetivos tendremos la seguridad de que vas a ser campeona mundial nada más por cualidades por supuesto y el maestro que tienes al lado esto sin ninguna duda pues desde luca muchas gracias agradecidos que era cristina robo la guerrera ya nos tendremos noticias esperemos que nos estemos conectando para saber su trayectoria cuando sea ya en londres donde vaya a pelear que en méxico conozcan también una gran guerrera de europa y desde aquí de la universidad autónoma de el estado de méxico levaro díaz para la asociación española de boxeo vicente campos de lana y todo su equipo levaro díaz contra golpe box vamos por ese campeonato